San Pablo, en el capítulo primero, versículo 6, después de saludar a las comunidades que había en las iglesias de Galacia, les dice Estoy sorprendido que tan rápidamente vosotros hayáis abandonado al que os llamó en la gracia de Cristo y que os estéis volviendo a un evangelio diferente. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os están confundiendo y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. A veces nos quejamos de la actualidad, de que nosotros como cristianos tengamos tantos defectos. Esto sí es verdad, si nos comparamos con lo que deberíamos ser, ciertamente que hay muchos defectos. Ahora bien, también San Pablo, en esta carta y otras muchas, pues nos muestra que tampoco aquellos hombres, muchos de ellos eran ideales. Entonces, estoy sorprendido que tan rápidamente estéis abandonando al que os llamó. Primero se pone él. No, no pone primero el evangelio, sino él. ¿Por qué? Porque aquellos hombres habían visto los milagros de Pablo. Aquellos hombres habían visto que la mano de Dios estaba sobre él, que el dedo de Dios le señalaba. Y aún Dios dejando tan claro, este es mi apóstol, este es mi siervo, en él confío. Por las obras se veía que Dios estaba con él. Y sin embargo, él, un año, quizás dos como mucho, les escribe esto. Estoy sorprendido que tan rápidamente estéis abandonando al que os llamó en la gracia de Cristo. Así que yo siempre soy comprensivo con los bautizados que, desgraciadamente, pues, no están a la altura de lo que Jesús querría. Pero esto ya pasaba entonces. Sin embargo, aquí sí que quiero fijarme en este detalle. El que os llamó en la gracia de Cristo. Nos llama en la gracia. Es decir, aquel hombre estaba rodeado de la unción de Dios. Aquel hombre, cuando predicaba, era Dios que les hablaba a través de Pablo. Pero es verdad que era Dios hablando a través de su siervo. Dios hablaba a través de los profetas. Pues bien, Pablo era más que un profeta normal. El más pequeño en el reino de los cielos será más grande que el mayor de los nacidos de mujer, diría Jesús. Pues sí, Pablo no era un profeta más de la lista. En él estaba la gracia de Dios. Alrededor de él estaba la gracia. Uno le escuchaba y sentía arder el corazón. Él llamaba a la conversión y sentía ese llamamiento a la conversión. Se podía resistir, claro está. Pero la gracia estaba en él. Por eso dice, que hayáis abandonado al que os llamó en la gracia de Cristo. ¿Y qué hacen esas personas de las iglesias de los gálatas? Dice, y os estáis volviendo a un diferente evangelio. Y enseguida aclara, no hay otro evangelio. Sino que algunos os están confundiendo. Esta sí que es una responsabilidad para los que predicamos. Porque somos hombres que no le llegamos al talón a San Pablo. Decía Jesús a los apóstoles referidos a San Juan Bautista. No soy dignos de desatarle las sandalias. Pues bien, si eso era respecto a Juan el Bautista. En verdad, yo con toda sinceridad. No le llego a la altura de su talón. Y aún esa es una diferencia pequeña. Es mayor. Por eso los que predicamos tenemos que tener este temor. Que es un temor bueno. Es un temor que Dios bendice. El temor a confundiros cuando predicamos la palabra de Dios. Aquí San Pablo lo dice especialmente porque hay algunos que os están confundiendo. Y se estaba refiriendo a quienes predicaban respecto a Cristo. No está hablando de los paganos ni de los judíos. Confundir. Tremenda responsabilidad. Que uno crea trabajar y trabajar por Cristo. Y lo que haga uno es confundir. En la medida en que nos aferremos más a la palabra de Dios, más tranquilos estamos. En la medida en que sigamos más palabra a palabra. Lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, más tranquilos estaremos. Porque hay algunos que os están confundiendo y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esto es peor. Esto es peor. Pervertir. Ya no solamente confundir porque me he confundido. Sino pervertirlo. Esto es distinto. Esto es mucho peor. Y en cada generación ha habido pervertidores del mensaje de Dios. Dice en el versículo 8, capítulo primero de Gálatas. Pero incluso, aunque nosotros, o un ángel del cielo, os proclamara a vosotros un Evangelio contrario a lo que os hemos proclamado, que es ese anatema, que es ese anatema. Cuando yo leo la palabra de Dios y saco conclusiones, me puedo confundir. Normalmente, normalmente, las equivocaciones van a ser pequeñas. Si esto fuera tan peligroso, nadie predicaría la palabra de Dios. Si esto fuera tan peligroso, no nos atreveríamos nadie a abrir la boca. Si hay buena voluntad, si vivimos en Dios, si invocamos al Espíritu Santo y con toda humildad le pedimos, por favor, que no me equivoque, que predique lo que tú quieras. Si estamos insertados en Dios, cuanto más suceda eso, más tranquilos podemos estar. Es cierto que aquí no hay una regla que digas, mira, esta regla y ya está todo solucionado. No, no la hay. No la hay. Esto es una vida y la vida puede enfermar. Uno puede estar sano, pero alguna cosa dentro del organismo puede estar mal. Uno puede estar sano, pero tener una pequeña infección, un virus o un parásito y transmitirlo a otro, aun estando uno realmente sano. Lo mismo pasa con la fe, con la predicación del Evangelio. Pero no hay que poner miedo. Lo que Dios pide es la buena voluntad. Lo que Dios pide es el sometimiento a la Iglesia. Porque yo no soy Pablo. Pablo recibió directamente de Jesús el Evangelio. Tenía una misión especial. Yo no soy Pablo. Entonces todos, y yo también, nos sometemos a la Iglesia. Y si una persona con buena voluntad, lo normal es que no se equivoque, por lo menos en cosas muy importantes, mucho más difícil será que toda una comunidad que busca al Señor se equivoque. Para nosotros los católicos, la Iglesia, formada por todas las Iglesias, no se va a equivocar en materia de fe. Es la última seguridad que tenemos. Pero antes de llegar a esa última seguridad, sí, yo puedo de buena fe creer que algo es de una manera y equivocarme. Pero serán cosas pequeñas, cosas de detalle. En cosas, pues es lógico. Esto es como una comida. Puedo tener un error y en algún momento, pues un tomate no estar del todo bien por dentro. Aunque por fuera no lo pareciera. Tenía buen color, pero por dentro estaba ya un poquito agrio, un poquito mal. Me acuerdo hace unos días, estaba comiendo en una casa unas olivas excelentes. Excelentes, qué olivas tan buenas. Pero hubo una de ellas que cuando la mastiqué, sabía algo totalmente enmohecido. Totalmente enmohecido. Por vergüenza no la escupí. Pero me pasó eso. Eso puede pasar. Pero lo que no será normal es que alguien que ha tomado las medidas de prudencia elementales ponga una comida y envenene a todos los comensales. Todos los comensales mueran o incluso caigan gravemente enfermos. Eso no va a ser lo normal. Si se toman las medidas elementales. Otra cosa distinta es, algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es más grave. Algunos quieren, dice el apóstol, pervertir. Qué tremenda, tremenda, tremenda responsabilidad. Dios no será duro con aquel que de buena fe, queriendo buscarle de todo corazón, se ha equivocado. Por eso es cierto que ahora mismo en la gran familia cristiana hay católicos, ortodoxos, evangélicos, coptos en Egipto, coptos en Etiopía. Hay luteranos, hay anglicanos. Pero si uno está de buena fe, si no hace lo que puede, Dios no pide más que lo que uno puede. Más no nos va a pedir. En eso podemos estar tranquilos del juicio de Dios. Y cuanto más convencidos estemos de que nos podemos equivocar, más cautos seremos. Más humildes. Más diremos, Señor, muéstrame, porque soy un niño, soy un niño. Confusión, perversión, desgraciadamente existe. Veo documentales, vi uno hace poco. Se presentaba como un pastor evangélico, pero ese hombre, aunque se presentaba como tal, no seguía el evangelio. Se seguía a sí mismo. Y de hecho fue muy famoso. Fue el que en Johnstown hizo que todos sus seguidores, dos mil personas, se quitaran la vida. Ese hombre fue un pervertidor del evangelio. Se llamaba evangélico, pero no seguía el evangelio. Se seguía a sí mismo y el evangelio era un marco, un entorno para sus pensamientos. Él no se sometía al evangelio. Eso mismo, malos servidores, lo vemos en evangélicos, también en católicos, también en católicos. En toda comunidad que quiera seguir a Cristo, de pronto nos podemos encontrar con alguien, no ya que está confundido, o muy confundido, sino que pervierte el mensaje de Jesús. Jesús, qué tremenda responsabilidad. Y Jesús sabía que iba a ocurrir esto. Sabía. Por eso la unidad, el llamamiento a la unidad, una persona se puede equivocar, una comunidad también, pero es más difícil. Pero toda la unión de iglesias, todas las iglesias unidas, orando. Pero incluso aunque un ángel del cielo os proclamara a vosotros un evangelio contrario a lo que os he proclamado, sea anatema. Hay que alejarse de eso, como en el Antiguo Testamento, de aquello que era declarado anatema. Algunas personas que me escuchan, católicas, me han echado en cara. Pero padre, ¿cómo llama hermanos a los evangélicos? Ellos están fuera de la iglesia católica. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. No son católicos, ni ellos quieren serlo. Pero no son anatema. ¿Cómo va a ser anatema el que de buena fe sigue a Cristo en un determinado camino? Porque todos seguimos un camino. Los luteranos están convencidos de que solo siguen la Biblia. Los evangélicos lo mismo. Podríamos decir baptistas, episcopalianos, metodistas. Todos quieren seguir la Biblia. Sin embargo, hay distintos caminos. Distintos caminos. Pero no son anatema. Sí que es anatema el que ya no predica el Evangelio de Cristo. Se predica a sí mismo. Ese sí. Ese sí. Pero yo escucho a veces a determinados pastores no católicos y es la voz del Espíritu Santo. Es la voz. No son anatema. No son anatema. Bien. Como os he dicho antes, así ahora lo repito. Si cualquiera proclama a vosotros un evangelio contrario a lo que habéis recibido, que ese sea anatema. A lo que habéis recibido. Debemos aferrarnos a lo recibido. En la iglesia católica es la palabra de Dios y la tradición. Eso es lo que hemos recibido. Y por lo tanto, nos aferramos. Lo que, para nosotros, una iglesia fundada por Pablo, siguió viva hasta nuestra época. Incluso si esa iglesia concreta se extinguió, esa vida la transmitió a otras. Aferraos a lo que habéis recibido. A lo que habéis recibido. Fijaos que no dice aferraos a la Biblia. A mí me encanta la palabra de Dios. Pero no dice aferraos a la Biblia. ¿Por qué? Porque en el fondo, cualquiera que quiera alejarse del evangelio de Cristo, podrá repetir los mismos versículos, los mismos capítulos del evangelio y de la Biblia. Sin embargo, la síntesis que ese mal pastorará no es lo que hemos recibido de Juan, de Bartolomé, de Mateo, de Andrés. Por eso dice que os aferréis a lo que habéis recibido. Si alguno proclama a vosotros un evangelio contrario a lo que habéis recibido. Porque las palabras desnudas, es verdad, pueden componerse y llevar a otra síntesis. De ahí la importancia en la Iglesia Católica de la tradición. Si la palabra de Dios es lo que viene directamente de Dios. Pero todas las comunidades protestantes en el fondo siguen un camino. Siguen una tradición en el modo de entender esa palabra. Continúa diciendo San Pablo. Estoy ahora buscando la aprobación humana. O la aprobación de Dios. O estoy tratando de agradar a la gente. Si todavía estuviera agradando a la gente, no sería esclavo de Cristo. Algunos lo traducen por siervo de Cristo, pero no usa la palabra diáconos. Sino dulos. Christú dulos. Esclavo de Cristo. Es decir, aquel que predique, aquel que pastorea una comunidad, no puede buscar como fin el agradar a la gente. La aprobación humana, sino la aprobación de Dios, le lleve donde le lleve. La aprobación de Dios. Que Dios esté contento, pase lo que pase. Y es verdad. En las comunidades, cuando ven que hay un hombre de Dios, se distingue mucho de lo que la gente dice un hombre de mundo. O en los políticos, este sabe lo que quiere la gente. Eso no nos interesa a los pastores. Es otra cosa distinta. No es que haya una política con sus políticos y la religión sea otro tipo de política con sus... No, es otra cosa. Buscar la aprobación de Dios. Si yo estoy buscando la humana aprobación, ¿estoy yo buscando la humana aprobación? O la aprobación de Dios, dice el apóstol. O estoy tratando de agradar a la gente. Si todavía estuviera tratando de agradar a la gente, no sería esclavo de Cristo. Esclavo de Cristo. El pastor no es esclavo de la gente a la que sirve, de la comunidad. No, le sirve. Pero él es esclavo de Cristo. Dice, versículo 11. Porque quiero que sepáis, hermanos y hermanas, que el Evangelio que fue proclamado por mí, no es de origen humano. La palabra literal, kata, antropon, no es de acuerdo al hombre. No es de acuerdo al hombre. En este momento de la historia, en que hay tantos asuntos que se están debatiendo acerca de la moral, de la sexualidad, San Pablo lo dice, el Evangelio que fue proclamado por mí, no es de acuerdo al hombre. porque no lo recibí de hombre, ni me lo enseñaron, sino que lo recibí a través de la revelación de Jesucristo. La palabra que usa es apocalipseos. Apocalipsis revelación. Como si hubiera un apocalipsis profético, el de San Juan al final de la Biblia, y un apocalipsis revelación teológico, que es el de San Pablo. No solo de San Pablo, también hay otras cartas, de Juan, de Pedro, pero la mayor parte es de Pablo. Apocalipseos, a través de una revelación de Jesucristo. ¿Qué suerte tuvo él? Pero él recibió tanto, porque tenía que darlo en estado puro, a nosotros, a mí y a ti. Él tenía que darlo en estado puro. Si él lo hubiera recibido a través de otros, hubiera habido mezcla con prejuicios, hubiera habido mezcla con esquemas mentales. Lo mismo pasa con los profetas. Llega un pobre hombre que cultivaba higos, uno de los profetas se dedicaba a eso, y de pronto tiene un mensaje de Dios. Dice, si yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo me dedico a cultivar higos. Ese mensaje es directo de Dios. Y el rey y los sacerdotes hacían muy bien en escucharle. Dios hablaba a través de ese hombre, que ni era sacerdote importante de una casta, ni era un gobernante, ni era un simple hombre que cultivaba higos, pero que dice, traigo un mensaje. Lo de Pablo es mucho más. Lo de Pablo no es que le dicte unas cuantas cosas, un oráculo. El apocalipsis teológico de Pablo es una buena parte de todo el Nuevo Testamento. Es una revelación teológica. Cuantas cosas se nos revelan, se nos descubren en las cartas de Pablo. Aunque, teniendo esa cima, Dios dijera, bueno, también otros apóstoles que escriban unas cuantas cartas. No le gustan los monopolios a Dios. No fui enseñado, sino que lo recibí a través de la revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Así comienza el libro del Apocalipsis de Juan. Revelación de Jesucristo. Como veis, Dios ha revelado varias cosas. Algunos después quieren contraponer a Jesús con Pablo. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Por supuesto que son dos estilos distintos. Y uno hablaba en arameo, en aldeas, en pueblos, en un ambiente rural. Y Pablo era un urbanita helenizado que predicaba en griego fundamentalmente, sobre todo al salir de Palestina, que ciertamente tenía una formación. Pero, Pablo es apóstol de Cristo. Pablo es el escogido por Cristo para hacer lo que Cristo quiso. Y como Cristo quiso. Porque él era un profeta y él le enseñaba y le daba indicaciones y le corregía. Otros, unos quieren contraponer a Cristo con Pablo. Otros, las iglesias joánicas con las iglesias paulinas. Por supuesto que tendrían características distintas, estilos distintos. Por supuesto, Juan predicaba de una manera. Solo hay que leer el Evangelio. También las cartas. No hay tanta diferencia entre las cartas de Pablo y las de Juan. No hay tantas. Pero bueno, hay diferencias. Temáticas, de estilo, etc. Por supuesto que esas diferencias podían existir en las comunidades de Pablo frente a las de Juan. Imaginemos que Juan insistía más en el amor. Imaginemos que Juan insistía más en las parábolas, en los detalles históricos de Jesús. Sí, pero sustancialmente era lo mismo. no había diferencias sustanciales, accidentales. Seguro que sí. Seguro. Pero sustanciales no. Eran iglesias de la misma iglesia. No era un cristianismo distinto el de unas comunidades y el de otras. La herejía sí. En la herejía se cambian las cosas. Pero no cuando eran estos hombres buenos que hacían lo que Dios quería. Después, un poquito más adelante, en el versículo 15 dice, porque cuando Dios me apartó antes de que yo naciera y me llamó a través de su gracia, fijaos, antes de que yo naciera, el que me ha apartado antes de que yo naciera. Pablo, su historia vital, seguro que en muchos momentos parecía que se bifurcaba. Y si se hubiera quedado en Tarso, y si los fariseos le envían a ayudar a una sinagoga que hay en Éfeso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo estaba previsto por Dios. Él estuvo donde tenía que estar, él había visto lo que Dios quiso, escuchó lo que Dios quiso para que la gracia en el momento, en el lugar, le tocara al corazón. porque él tenía su misión. Dice, y me llamó a través de su gracia. Antes hemos dicho, antes, en el sermón anterior, la gracia. Pues, la gracia, además de robustecer, o de llenar de alegría, o de hacer comprender la palabra, o de hacer comprender los propios pecados, también puede ser una gracia de llamamiento. Me llamó a través de su gracia. No fue Pedro, fue Dios directamente. Esto lo he visto en más personas, como Dios llama directamente a algunos. voy a ir mucho más rápido. En Gálatas 2, versículo 4, habla de los falsos creyentes que se habían introducido en algunas comunidades porque querían devolver a los cristianos otra vez a la ley de Moisés. Falsos creyentes. Sí, es verdad que a veces en las discusiones teológicas que hay, hay personas que hablan pero en el fondo no creen en las escrituras. En el fondo no creen en las escrituras. En el fondo no creen que Jesús era Dios. En el fondo les da un poco lo mismo el más allá es un cristianismo para aquí en la tierra. ¿Realmente tú crees? Habría que preguntar. He leído trozos de libros de exégetas sobre las escrituras. Hay algunos famosos que no creían que me pueda aportar alguien que ni siquiera cree lo que va a hacer es un destrozo hablando de la palabra de Dios sin fe porque en él no va a actuar el Espíritu Santo. Bueno, ya lo digo, capítulo 2 versículo 4 habla de los falsos creyentes. Lo dice Pablo, no nos hemos sometido a ellos ni siquiera por un momento, ni siquiera por un momento. Dice versículo 5 capítulo 2 de Galatas para que la verdad del evangelio pueda siempre permanecer con vosotros. La verdad del evangelio pueda permanecer con vosotros. Fijaos, ya no es solo el evangelio, es la verdad del evangelio. Luego, algunos podrían predicar la mentira hablando versículos del evangelio. Pues sí, sí. Desgraciadamente, coged leche, una leche buena, recién ordeñada, y se puede poner veneno. y aparece blanca y aparece con... Pero tiene un veneno. No es lo más normal. Aunque en esta generación, en esta que estamos viviendo, yo estoy hablando ahora en el 2020, junio, sí que va a haber gente que quiera seguir llamándose cristiana, pero pudiendo cometer cualquier inmoralidad y no tener que arrepentirse. El que predique eso es un falso evangelio. Predica un falso evangelio. El evangelio de Cristo es castidad, pureza, controlar las pasiones dentro del orden de Dios. El que predique otra cosa está alejándose de lo que hemos recibido. Aunque busque un versículo por aquí, otro versículo por allá y haga una mezcla a su manera. Pero la verdad del evangelio es lo que escucharon los apóstoles y dejaron en las iglesias. No se trata ahora de ir buscando versículos sueltos para hacer el Frankenstein que nosotros queramos. el que lea toda la palabra de Dios le queda claro es un evangelio de pureza de castidad no cometerás adulterio ningún tipo de inmoralidad sexual. Este es uno de los grandes puntos de batalla en esta época. Continúa San Pablo capítulo capítulo 2 versículo 6 y de aquellos que eran reconocidos líderes ellos son los que van a Pablo a reafirmarle en que no tenía que circuncidarse habla de personas reconocidas pilares pilares aquí pone líderes en inglés pero en el versículo 8 dice los que eran reconocidos pilares que eran Santiago cefas y Juan luego si en Jerusalén había más maestros pero algunos eran reconocidos pilares en una construcción no todos los elementos tienen la misma importancia no todos tienen la misma dureza ni sostienen lo mismo cefas Juan y Santiago eran reconocidos pilares porque hay pilares ocultos que nadie ve están en los cimientos están rodeados de ladrillo y la gente no lo sabe pero ocultamente hay un pila pero estos tres eran reconocidos pilares versículo 7 capítulo 2 gálatas por el contrario cuando ellos vieron que a mí se me había confiado el evangelio de los incircuncisos como a Pedro se le había confiado con el evangelio de los circuncisos entonces es cuando dice versículo 9 reconocieron la gracia que se me había dado fijaos que interesante evangelio de los circuncisos y el evangelio de los incircuncisos porque es que Pedro no quería predicar a los demás y que se compartieran sí pero cuando llegaban a una ciudad si predicabas a los gentiles había que explicarles todo todo que había un dios lo primero de todo los mandamientos de la ley de dios el cielo el infierno era más lógico llegar como un judío más a la sinagoga pedir la palabra si no te la concedían hablar a la salida de la sinagoga ante el que quisiera tenías no voy a decir la mitad del trabajo hecho el 90% del trabajo hecho de ahí que los apóstoles que predicaban en las grandes ciudades donde había sinagoga el primer lugar donde predicaban era a los judíos y era ese campo el que trabajaban porque ya una vez que consolidaran un grupo de cristianos judíos podían después ya extenderse a otras cosas sin embargo pablo quiere dedicarse a los incircuncisos y ellos reconocen que se le ha confiado el evangelio para los incircuncisos lo cual es muy interesante porque significa que a lo largo de la historia pues a otros se le ha confiado evangelizar a los chinos y a otros se le ha confiado evangelizar en el Congo y a otro en el Brasil a una persona se le ha podido encargar tú haz apostolado con los enfermos de esta ciudad había un sacerdote holandés el padre Damián tú a los leprosos puede haber alguien cristiano que sienta que su labor es hacer apostolado en la literatura o con el arte hay muchos campos lo mismo que a Pablo se le confió expresamente ese campo a otros Dios les dice te confío este campo no significa que cada uno tenga un campo preciso puede haber algunos que Dios les diga no no tú predica a todo el mundo que puedas pero algunas personas Dios les puede decir a ti te confío este grupo de personas o este área geográfica con lo cual esto es muy bonito un Dios presente un Jesús que encargó cosas a los apóstoles pero que también sigue encargando cosas hoy día en el 2020 sigue encargando lo mismo lo mismo que en un momento dado envía los 72 en otro momento también ahora sigue dando encargos de apostolado San Pablo lo dice reconocieron la gracia que me había sido dada el don gracia en griego significa haris don don el regalo que me ha sido dado el poder predicar a los demás es un regalo es un don cuando Dios le encarga a alguien eso le da los medios para hacerlo él ya da las cosas necesarias del mismo modo que si uno empieza a hacer apostolado imaginaos que se va a un lugar de misión donde todavía no hay creyentes en Jesús y a las dos semanas de llegar le da un infarto y tiene que volver pues ya está si Dios ha querido eso ya está lo importante es hacer lo que Dios quiera nosotros nos sometemos a Dios pero pero entonces si esta persona iba a hacer tanto bien ya pero el mayor bien es someternos a Dios es que podría haber hecho mucho bien a los demás no hay nada mejor que someterse a la voluntad de Dios y cuando las cosas suceden hagamos lo que hagamos muy a pesar nuestro más allá de lo que podamos evitar pues esa es la voluntad de Dios el que se queda ciego pues que acepte su ceguera el que se queda con un problema de corazón que acepte su problema de corazón había enfermos en las comunidades de Juan de Pedro de Pablo sí 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 había milagros había gente que de golpe que de golpe quedaba curada pero había enfermos y la gente se moría de vieja y de enfermedad no hemos leído en ningún lugar de la Biblia y todos se curaban nunca lo que vemos es que había curaciones y a veces muchas curaciones pero en ningún lugar se dice todos se curaban en las comunidades de los apóstoles la gente se siguió enfermando y muriendo pero si Jesús nos ha dicho que si tenemos fe y le pedimos algo sí nos ha dicho que pidamos como si ya nos lo hubiera concedido con esa fe de decir Señor tú lo puedes todo y si tú quieres esto ya está hecho pero al mismo tiempo que pido con esa fe digo hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo tan perfectamente por los ángeles tu voluntad fue voluntad de Dios que el padre de Tobías quedara ciego fue voluntad de Dios que se muriera el esposo de Ruth y tuvieran que volver a Israel a Belén fue voluntad pues que muriera Esteban ni un ni un hueso hablando el salmo del Mesías el siervo de Dios se quebrantará de acuerdo pero Esteban el primer diácono murió porque porque esa era la voluntad de Dios es que no pidió con fe como no iba a tener fe si en Hechos de los Apóstoles dice que vio el cielo abierto y vio a Jesucristo sentado a la derecha del Padre más fe imposible y se murió se murió Jesús dice pedid como si ya os lo hubieran concedido que está deseando que tengáis esa fe total absoluta y él en un momento puede decir toma aquí lo tienes y eso que era no difícil imposible sin embargo dijo si es tu voluntad pase de mí este cáliz no dijo Jesús he de pedir con más fe no él era Dios él pidió con toda con toda su alma de un modo perfecto sin embargo ese cáliz no pasó para mostrarnos en ello aunque él lo pidió de corazón pero para mostrarnos en ello que cuando se pide con fe pedid como si ya lo tuvierais en la mano vale de acuerdo pero siempre sometidos a la voluntad de Dios siempre sometidos a la voluntad de Dios y pedir con fe no nos da derecho a exigir a Dios algunos dicen no no diga si Dios quiere Señor que me sane no no pídaselo con fe no no si yo tengo plena fe en Jesús y en su poder lo he comprobado que me puede sanar cuando quiera fulminantemente lo he comprobado me ha pasado sin embargo la entera escritura nos enseña hágase tu voluntad aquí vemos como un versículo Jesús recalca un aspecto pero debe ser entendido ese versículo según toda la palabra de Dios eso pasa muchas veces en una parte de la Biblia se recalca un aspecto y en otra parte se recalca otro aspecto pero no son contradictorios todo forma una perfecta armonía voy a acabar aquí por hoy San Pablo nos sigue enseñando pero esta vez no nos enseña cosas sobre mi vida personal cosas de sabiduría acerca de las escrituras habla de la iglesia San Pablo habla de la iglesia San Pablo está presente en la iglesia y sigue enseñando se sigue sentando en su cátedra y nos habla ¿dónde? en la Biblia y lo mismo Juan y lo mismo Pedro y lo mismo Santiago y lo mismo los cuatro evangelistas aunque bueno perdón ahí me corrijo en los cuatro evangelios habla Jesús los evangelistas meramente escriben me corrijo en los cuatro evangelios solo habla uno Jesús los otros solamente escriben que todos nosotros entendamos que todo está como hace dos mil años con ese frescor que podemos vivir en esa primavera del Espíritu que el Espíritu Santo aletea sobre las personas y las comunidades y toda la familia cristiana aletea enviando sus dones y el Señor Jesús está con su cuerpo en el cielo porque ascendió al lado de ese Espíritu que no tiene cuerpo que es la primera persona a la que llamamos Padre la primera persona de la Santísima Trinidad la fuente el origen de la que surgió la segunda y la tercera persona y esa Trinidad a la que honramos y a la que escuchamos porque nos ha hablado esa Trinidad quiere estar con nosotros el Señor esté con vosotros decía San Pablo la lectura de Gálatas y cuando acabe de leer todavía estoy leyendo la carta de Gálatas pues continuaré con Tesalonicenses después con otro y después con otro y después volveré a empezar porque Dios está presente en este mundo Jesús yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo está con nosotros por lo tanto no hagáis como esa gente que siempre se fija en lo negativo siempre está hablando de política hay gente creyente en Jesús que no hace más que decir lo mal que está todo vale de acuerdo pero hay tanto bueno tanta belleza tanta acción de Dios que solo quiero tener ojos para lo bueno y fijarme en lo malo solo en lo estrictamente necesario nada más acabo deseando de corazón lo que decía San Pablo al comienzo de la carta de las Gálatas la gracia y la paz la gracia y la paz estén con vosotros la gracia para vosotros y la paz ojalá de verdad que yo me deje transformar que además de predicar me convierta en un discípulo que después pone en obra las cosas Amén